Ahora sí. Karim, ¿qué quieres decir a Jaim? Jaim, querido amigo, ¿de cuántos años? ¿Más de 35? Ah, te vamos a salir la edad en medio, nos decimos viejos, ¿es cuál? Querido Jaim, te quiero decir que en los años 81, 82, cuando estaba escribiendo mi tesis de máster, yo estaba buscando manaderos, referencias, libros, y ¿sabes lo que topí? Solo un libro. La Agonía de Judeo Español, escrito por Jaim Vidal se fija. A la hora yo te escribí una letra, y te dije, Jaim, Pasha, yo estoy escribiendo una letra, una tesis sobre el Judeo Español. Te quiero enviarlo cuando yo escapo, y miras y me dices si te gusta o no. Y tú me escribiste una letra maravillosa. Aquel tiempo no había e-mail, era letra. Y yo cuando la recibí, estuve tan feliz. Me dijiste, pues seguro que yo quiero verlo, y seguro que quiero mirarlo. Y cuando escapé mi tesis, te lo enví y me dijiste, bravo. Esto no puedo olvidarme. Después, en los años 1984, el Shalom cambió. El Shalom tocó de mano. El Shalom, cuando Abraham León ya no pudo más, lo tomó la comunidad. Y quisieron hacer solo una página en Judeo Español. Todos querían escribir a sus maneras, en turco, a la francesa. Yo les dije, mira, vamos a demandar al pionario del Judeo Español. Vamos a demandar a Jaim Vidal Sefija, profesor, en la Sorbonne, y más que querés. Y te escribí otra letra. Jaim Pasha le dije, ¿Cómo que escribamos en el Shalom? Y me dijiste, seguro que a la turca vas a escribir. ¿Y cómo quieres escribir? Y cuando tomé esta letra, me fui a los grandes, Naim Vilerius, Jaim Becerano, y les dije, mira, esto es lo que el profesor nos dice. Ahora, vamos a hacer lo que el profesor nos dice. Y el Shalom tuvo una página en Judeo Español, escrito con la fonética turca, porque tú nos dijiste que escribamos así. Y en sí, todos pudieron meldar lo que estaba escrito. Gracias a ti. A lo largo de los años, en cada cosa que me demandaba, te demandí consejo. Y siempre, siempre, siempre me dijiste lo que debía de hacer y siempre fueron consejos maravillosos. No me puedo olvidar de esto. Y te tengo un amor muy grande para ti. Y espero que nos vas a vivir muchos años largos, con salud y vidas largas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.